Aquí tenemos a Melody, cantando la canción de papá. ¿Hola? Nosotros, nosotras vamos a cantar. ¿Cómo es ahora? Ayúdanos a mi merecedor. En tu presencia. Te adoramos. Y merecedores. Llévame más allá de lo que puedo imaginar. Como ríos de agua viva, quiero sentirte una vez más. Llévame, quiero estar en tus secretos y caminar. En tus promesas, tus palabras. En tu presencia, quiero abrir. Oh, amor. A ti, Señor, te quiero adorar. Bendecir tu nombre cada día. Déjame gritar en tu casa de amor. Y levantar mis manos sobre ti, pensar y girar. Llévame más allá de lo que puedo imaginar. Como ríos de agua viva, quiero sentirte una vez más. Llévame, quiero estar en tus secretos y caminar. En tus promesas, tus palabras. En tu presencia, quiero abrir. Aleluya. Y paginad. Aleluya. ¡Aleluya! ¡Santo! En tu presencia, quiero abrir. Aleluya. ¿Verdad es, eso? ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria! ¡Ahora es! ¡Ahora es! ¡Ahora es! ¡Ahora es!